hija de ferdinando deja este conmovedor mensaje para dante su hermanito sofía valencia la hija adolescente del actor ferdinando valencia también quedó afectada por la muerte del pequeño dante la joven por tal motivo decidió despedirse del bebé con unas sentidas palabras en redes sociales siempre te vamos a recordar por tu valentía por esa tranquilidad que reflejaba tu ser por esas sonrisitas tan bellas llenas de ternura dios sabrá cuidar de ti desde allá arriba y tú mi angelito dante y dios sabrán cuidar de nosotros te amo angelito valiente fue el tierno mensaje de su parte como recordaremos dante falleció el sábado 3 de agosto y dejó un irreparable dolor en ferdinando y brenda kellerman hace unas horas el actor y la modelo despidieron a su bebé durante una íntima misa a donde llegaron amigos y familiares tras anunciar la muerte de dante ferdinando y brenda han recibido infinitas muestras de apoyo de otros actores en redes sociales mucha fortaleza para ellos su padre también ofreció unas palabras asegurando que la tristeza y el desgaste que sufrió ferdinando y su esposa fue lo más duro que pudieron haber atravesado para mi hijo fue fue muy desgastante para brenda igual para toda la familia pero más por para ellos ferdinando quien se encontraba en su pueblo quien lo vio crecer despidió a su hijo y también agradeció a los presentes por medio de la prensa gracias a todas las personas que están con nosotros esto es lo que lo vuelve especial gracias por por decirle adiós a mi hijo de esta manera gracias porque me siento en mi pueblo y estoy con mi gente estamos contigo gracias finalizó por decirle adiós que no le guarda rencor por haberse llevado a su hijo luego de una gran lucha no nos vamos a quejar de dios nunca estamos muy agradecidos por cada uno de los días que nos lo dio y no vamos a pensar en todos los que nos lo quiten porque va a seguir aquí recordemos que dante nació junto al mellizo tadeo en abril desde los primeros días luchó contra una meningitis bacteriana que lo mantuvo internado ferdinando les creó una cuenta de instagram a sus mellizos donde iba informando sobre el estado de salud de dante sigue hospitalizado pero lo está haciendo muy bien escribió hace unas semanas para luego pedir una cadena de oración y donantes de sangre de manera urgente en el hospital de guadalajara donde el mellizo estaba siendo tratado sin embargo el día sábado el actor de novelas comunicó la triste noticia del fallecimiento de su hijo entremeciendo a más de uno en las redes sociales